Mientras tanto queremos presentarles los detalles del preestreno de Stuber, esta película en Cinemark, ustedes que están observando las imágenes, Lorenzo Vega estuvo ahí y nos cuenta cómo fue este preestreno y por supuesto el público con las expectativas que tenían gozo muchísimo con esta comedia, veamos. Y estamos en el estreno de Stuber, una película muy buena y que están esperando pues grandes expectativas quienes pues el día de hoy han venido a verla acá a Cinemark, en ella pues actúa en el ex WWE Dave Batista junto pues a una nueva propuesta prácticamente elaborada desde la India, oriundo de la India, quien le acompaña en esta película en la que va a encarnar a Bit, un detective del FBI que está investigando pues un caso de crimen organizado y de terrorismo, así que va a ser una cinta también de comedia, no solamente una cinta de acción sino también de comedia porque él se va a encontrar precisamente con este joven de la India y él va a ser su fiel acompañante, aunque él no sepa nada de crimen organizado, no sepa nada de actividades de detectives pero le va a acompañar en esta gran travesía también cómica y por supuesto acá en Cinemark la gente ya está con grandes expectativas en torno a esta película ya formada y lista para pues este estreno, verdad, de esta película acá en Cinemark siendo una de las grandes propuestas que trae en la comedia el día de hoy espero que sea una película bastante divertida, con acción, que sea muy buena bueno, está Batista en la película, un ex luchador, ¿crees que va a tener por eso acción? puede ser que sea, sí ¿has visto ya las hipnosis? ¿de qué se trata? todavía no ¿tenés grandes expectativas? ¿te gusta la comedia? es correcto ¿tu nombre? David Madrid gracias y miren a quién nos encontramos acá en este estreno de Stuber, pues dos colaboradoras de VoxTV quienes han venido a disfrutar de la película, Karen contanos Dios santo ¿cuáles las expectativas que tenés? la Vicky y yo definitivamente dijimos tenemos que ir a relajarnos porque es comedia, es mucho humor así que hoy venimos a reír, ¿verdad Vicky? ¿listas? ¿qué pasó? ¿leíste la sinoxic? decime que la leíste Vicky claro que sí, creo que no la leí yo, pero lo que sí sé es que se va a divertir mucho mira, yo sí, estuve viendo el trailer, me parece súper divertido porque Stuber, o sea la onda de que trata que te subes a un Uber y ahí eso sea un show total pero lo que más me llama la atención es la parte de la comedia y además pues soy fanática del cine y a las palomitas mira Karen, ¿te han pasado historias en un taxi? ¿las historias de taxis? ¿te han pasado algo? no, ni recordar, ¿verdad Vicky? sí en taxi, en ruta, en todo hermano, pero hoy vamos a hablar de Uber Vicky, ¿una historia en taxi que te haya pasado? tal vez se me ha quedado la billetera en un taxi, entonces es como que el taxi arranca y yo me quedé, ¡mi billetera! ya celular hermano, en todas partes lo pierdo Karen, pobrecita Karen, que dejó su celular en un taxi pero bueno, en esta película precisamente de eso, de un Uber, como aquí lo conocemos, un taxi el que va a ser el partícipe esencial de esta película de comedia en el que Dave Batista encarna a un detective del FBI quien está investigando pues un gran crimen de terrorismo volvemos allá de estudio con ustedes muchachos de Voz TV para que sigamos disfrutando de esta película acá en Cine